Gracias. El libro científico y humanístico, un estado de la cuestión. Vamos a hablar de libros que requieren una cocción lenta, libros de conocimiento, libro universitario, que yo no estaba seguro si el término era todavía procedente, pero Javier Aparicio me ha aclarado que sí, efectivamente. Es el libro de conocimiento crucial para nuestro sistema de valores que forman parte de la razón de ser del mundo editorial. Y nos acompañan en esta mesa las ponentes que tenemos aquí. En primer lugar, ahí está Maribel Cabrera, doctora en Historia del Arte, profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Ella dirige la editorial Universidad de Granada y es presidenta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas. Bienvenida. También nos acompaña Josune García, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Es director editorial de Ediciones Cátedra y responsable del área universitaria y profesional del Grupo Anaya. Bienvenida, Josune, al Foro Medita. Ofelia, Ofelia Grande, licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales en la Universidad Pontificia de Comillas. Actualmente es la consejera delegada y directora editorial de Ediciones Ciruela y ocupa la Secretaría General Ejecutiva de la importante Fundación Germán Sánchez Ruperes. Y Monse Ingla, licenciada en Filología Catalana por la Universitat Autónoma de Barcelona. Fue durante 14 años directora literaria editorial Cruylla del Grupo SM y desde 2004 es editora y socia fundadora de la editorial Arcadia. Y bueno, va a ejercer de maestro de ceremonias de esta mesa, moderador o inmoderador, Javier Aparicio Maideu. Él es catedral técnico de literatura de esta Universitat Pompeu Fabra que nos acoge, fundador del máster de edición de la UPF, fundador y director. Crítico del diario El País, autor de ensayos de mucho peso sobre la literatura y los engranajes del proceso creativo y codirector de este foro Edita. Javier Aparicio Maideu, tuya esa palabra. Tani, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Lo primero que tengo que hacer es que, es decir, que yo lo voy a hacer muchísimo peor, como se pueden imaginar, que Carla Gelli y que Tony Turbe. Pero bueno, mis queridos colegas, codirectores, dijeron que, dado que yo soy universitario, me tocaba a mí moderar esta mesa y estoy muy feliz. Además, muy feliz, estoy muy bien acompañado. Hay mucho talento y mucha experiencia en esta mesa. Yo simplemente quiero hacer de pito grillo. Tengo aquí varias cosas apuntadas. Escribí antes de verano a nuestras cuatro invitadas, explicándoles un poco cuál era la idea. Y la idea es muy fácil. En realidad, la idea es que, hombre, este foro ya lleva siete años, esta es la séptima edición. Y yo creo que, en fin, aunque solamente sea porque estamos en sede universitaria, pues tenía un sentido dedicar un tiempo, no solamente como en años anteriores al libro infantil o el cómic hace un rato, sino también a una franja muy importante de este sector, con características muy particulares, que afecta desde el punto de vista social, financiero, económico, de derechos de autor, a muchos problemas del día a día. Quería decir que esta mesa redonda también quería volver un poco a los orígenes fundacionales de este foro, que eran editores hablando entre ellos del día a día. Eso, la última vez que fue posible, fue justo la edición del año de la pandemia, porque había que hablar de problemas reales. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho hablar de los problemas reales, quizá porque me sobran. Pero yo creo que la idea es que cuatro perfiles de editora, como los que están aquí, puedan revelar a sus colegas de otros nichos y de otras franjas del sector, que es muy amplio y muy vasto, con qué problemas se enfrentan. Y yo creo que la visibilidad de los libros, bueno, Tony ha dicho que efectivamente no queríamos llamarles universitarios, porque no todos lo son, no queríamos llamarles de referencia o de consulta, porque no todos lo son. Entonces, bueno, al final, scholar books, reference books, libros de consulta, libros de ensayo, qué es un ensayo y qué es un estudio, dónde empieza el estudio de un ensayo. En fin, no es fácil y no tenemos normalmente a mano la conciencia de que es un mundo editorial con un mundo propio, es un mundo editorial dentro del mundo editorial. Y un poco lo que quería de vosotras es pediros que nos ayudéis a entender cuál es el día a día y los problemas que tenemos. Yo, claro, como se me suponía como moderador, que había hecho un poco los deberes, pues he hecho los deberes pensando en todo aquello que yo ignoro, pero que me gustaría saber, pero que no solamente ignoro, sino que detecto. Lo detecto por motivos obvios, porque tengo estudiantes, porque soy autor, porque he sido agente. Es decir, detecto los problemas, pero soy incapaz, evidentemente, y lo confieso, de saber cuáles son las condiciones que hay que conseguir para solucionarlos. Entonces, no sé, Ofelia, Maribel, Yosune, Monse, dejadme hacer una previa. Hay un libro de Reyes Mate, publicado en el 21, que me sirve para abrir un poco el debate. El libro tiene un título que a mí me apasiona, porque yo he pensado en eso muchas veces, que es, el título es Pensar en español. Entonces, la primera cuestión que, digamos, está en el origen de intentar que hubiera un espacio para este tipo de libro, que vosotros conocéis muy bien, era el de si pensar en español, efectivamente, por las cifras de traducción, por los porcentajes de traducción de libros de pensamiento humanísticos, técnicos, científicos, en la lengua española está penalizado. Por el mercado internacional, esto es un tema que me interesa a mí especialmente. Yo recuerdo que Eugenio Trías, que fue catedrático de esta casa, siempre se quejaba de las dificultades para traducir su obra a idiomas, incluido el alemán, y fue premio Nietzsche, cosas que no se entienden, premio Nobel de filosofía, premio Nietzsche, y en cambio había dificultades para publicar ese premio Nobel de filosofía, cosas que vosotros supongo que nos diréis a todos en el auditorio, pero que quería poner sobre la mesa. Y luego hay algunas cuestiones de derechos de autor. Quería que me dijerais algo, porque ahí Maribel nos puede iluminar, sobre el por qué no acaba de funcionar, o sí, y yo no me he enterado, que es muy probable, sobre todo tal como estoy, el modelo de la University Press, si compite o no compite en las librerías, si compite o no, y si compite, se tiene que competir más, y qué es lo que tienen ellos, que no tengamos nosotros, o por qué el modelo de la editorial universitaria aquí no tiene demasiado que ver, pero no ha querido tener que ver con el modelo anglosajón. Y luego, pues, algunas cuestiones sobre, no sé, evidentemente el caso Irene Vallejo, la presencia de Ofelia aquí no solamente es por amistad y porque es quien es, sino también porque en una mesa redonda como esta es obvio que hay que hablar de un fenómeno, porque lo es absolutamente, en términos absolutos, no los porcentajes de los nichos de los que estamos hablando, y creo que valdría la pena hablar de esto. Y luego alguna cuestión menor, si queréis, menor, escrito en mayúscula, en caja alta, menor, por ejemplo, el problema de la prescripción, el problema de las indexaciones, la presión que tenéis vosotros, sobre todo los más cátedra y la UNE, sobre las agencias que acreditan, sobre los índices internacionales, que son muy importantes al lado de saber con qué autores tienes que contar. No sé, si queréis, empezamos con el título de Reyes Maté, de pensar en español. Si queréis poner un adjetivo, pensar en español está penalizado, pensar en español no cuenta, pero es evidente que si cogemos las cifras, un profesor italiano o un autor de un estudio sobre la historia del arte francés, pues obviamente está a años luz en posibilidades de explotación de sus derechos de producción, que uno que publique en catalán no español. Ya está. La primera cuestión es esta. ¿Qué opináis? Podéis quitarme la razón en décimas de segundo. Entonces, yo había apuntado. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esta suerte de autores no tienen agente y el agente pica piedra con editores extranjeros y, en cambio, estos autores no acostumbran a tener agente? ¿O porque es una rutina de mercado que tiene que ver con la posición global o geoestratégica de España y de los países de Latinoamérica, del idioma español desde el punto de vista político? Porque, efectivamente, pensar en español penaliza, porque los autores en español son malos, todos, y por eso arrojan esas cifras, y cuesta tanto, y, en cambio, son muy buenos los italianos, cosa que, desde luego, espero que no sea vuestra respuesta general, ¿no?, porque si no... Y cómo cambiar esta tendencia. Pensar en español y publicar en español libros de humanidades, estudios, mensajes... ¿Te parece, Javier? Sí, sí. Empiezo yo porque creo que soy la intrusa en esta mesa. Ellas vienen de editoriales con una tradición de libro académico, de libro científico, de libro universitario, incluso, mientras que Ciruela es una editorial generalista. Es una editorial generalista que, en los últimos años, hemos tenido la suerte, el acierto, lo que sea, a la circunstancia de tener varios libros que han sido un éxito de ventas. Libros de no ficción, que es una de las cosas del debate que yo quería abrir. La no ficción es el ensayo, no es el ensayo. Libros de no ficción muy diferentes entre sí, que en los últimos años han funcionado especialmente bien entre los lectores. Es evidentemente el caso de El infinito en un junco, Irene Vallejo, que has mencionado antes, pero anteriormente el caso de un libro absolutamente diferente, como Imperiofobia y Leyenda Negra, y dos o tres años antes, un caso de un libro que tampoco tiene absolutamente nada que ver con estos, que es La biografía del silencio, de Pablo Dors. Bueno, si tú pones esos tres libros juntos, dices que tienen en común esos tres libros, diría que absolutamente nada. Y, sin embargo, lo único que tienen en común es que aparecían en una misma colección, y son colecciones que nosotros tendemos, aunque es la biblioteca de ensayo, pero es una colección de no ficción. Quiero decir que para nosotros tenemos un abanico enorme de libros de no ficción, desde cosas mucho más sencillas, mucho más divulgativas, hasta ensayo más filosófico, etcétera, etcétera. Por el medio, pues, lo que se te ocurra, no en nuestro caso a lo mejor, pero por el medio lo que se te ocurra, desde libros de autoayuda, libros de viaje, memorias, etcétera, etcétera. Bueno, te dicen los agentes literarios internacionales que la no ficción está de moda. No sé si es la forma más ortodoxa de explicarlo, pero la no ficción está de moda y las cifras lo cuentan. La no ficción, según los sociólogos, funciona mejor en las épocas de crisis. Que va antes el juego, la gallina va primero en la no ficción, luego la crisis, la crisis y la no ficción. ¿Por qué? Pues hay explicaciones de todo tipo. La más común es que tiene que ver con las ganas de los lectores de poner un pie en la realidad, en los momentos de dificultad. No sé si será así o no, pero es una coincidencia y así pasa. No solo lo vemos nosotros, lo comento con otros editores que son generalistas como nosotros, y sí que notan que va creciendo la no ficción y ya digo, en ese enorme abanico, desde donde quieras empezar hasta donde quieras terminar, por encima de la ficción. Una cosa que se nota también es el crecimiento enorme de la no ficción infantil y juvenil. Es decir, un género que en España, al contrario que en países como los mencionantes, como Italia, por ejemplo, o como Francia, que tienen una larguísima tradición, la no ficción infantil y juvenil en España nunca ha sido, o nunca ha sido hasta hace unos pocos años, algo que funcionara bien entre los lectores. Y la no ficción, quiere decir, fuera del libro de texto, fuera del libro escolar, fuera del libro estrictamente académico obligatorio. El libro que te mandan en el colegio. Estamos hablando de eso. Entonces, creo que tenemos que diferenciar mucho el libro estrictamente universitario, escrito por autor universitario y dirigido principalmente a público universitario, como el libro científico, técnico, humanístico, dirigido a público general. Nosotros lo que hacemos es eso. En realidad, el libro que se puede considerar científico en algunos casos, en otros humanísticos, lo que sea, pero no está pensado para ser dirigido a un público más académico y más universitario. Yo creo que cuando te preguntabas que por qué ese tipo de libros no funcionan, quizás es una cuestión de prejuicio, pero porque parece que están dirigidos solo a ese público, al público académico o al público de prescripción. Y, vamos, yo creo que ese es el, no sé si es el problema, la palabra, pero la barrera que hace que no traspase determinadas fronteras, porque eso te genera unas barreras en lo que tiene que ver con la distribución, te genera unas barreras en lo que tiene que ver con la difusión pública en los medios. No sé si los medios, eso sabéis vosotros más que yo, hacen tanto caso a un libro que venga de una editorial universitaria, por ejemplo, porque parece que es una cosa interna. Yo me lo guiso, yo me lo como, lo escribimos aquí, lo escribe un profesor nuestro, dirigido a los alumnos, además a los que estudian tal carrera, tal carrera, tal carrera, y ahí se queda. Yo creo que el problema podría ser ese, pero bueno, ellas sabrán mejor que yo. Bueno, yo creo que una parte de la complejidad, Ofelia, ya la he dejado clara, ¿no? Que tú eres la editora de Joe Steiner, y Steiner, si tú no supieras que es de Steiner, tú puedes leer gramáticas de la creación tranquilamente en tu casa, sin ser un catebrático de la Universidad de Princeton, ¿no? Y en cambio, es un libro claramente de altísimo nivel intelectual, pero que, bueno, está en Siruela, porque no podría estar en ningún otro lugar mejor que ahí, no es una voz disonante en el catálogo de Siruela, y en cambio es a la vez alta cultura, pero la puede leer cualquiera, tampoco no sé, por poner un ejemplo. No creo en absoluto que aquí tu posición sea un poco extraña, porque en realidad Irene Vallejo, bueno, ha sido afortunadamente un boom, pero bueno, ella también es profesora, en realidad todo está muy mezclado. Nosotros éramos muy conscientes de que aquí en esta mesa hay editores puramente universitarios, que dirigen editoriales universitarios, como la de Granada, que por cierto es una de las más premiadas, además de ser la presidenta Maribel de la UNE, y editoriales, por ejemplo, como Cátedra, que todo el mundo asocia a los clásicos universales y a los clásicos hispánicos, pero Cátedra no olvidemos que es una editorial de libros de arte, ¿no? O sea, de libros de arte en el sentido más estricto del término, y de sociología y de pensamiento contemporáneo. Quiere decir que en realidad la idea es que entre las cuatro, Arcadia publica en catalán, pero Arcadia es una editorial relativamente de nuevo cuño, ¿no? 2004, ¿no se llama? En la que uno encuentra libros de grandes autores, como Steiner, y libros de autores, digamos, más locales y no peores, ¿no? Es decir, que entre los cuatro yo creo que tenéis... Adelante, adelante, si ya ha contestado Fénia, pero... Para seguir con lo generalista, porque Arcadia tú lo has dicho, es una editorial pequeña y reciente, y tiene un catálogo de 130 libros, ¿no? Pero justamente a raíz de esto, hablando de qué es ensayo, qué es el libro académico, qué es la no ficción, que todo esto, lo que aquí ha ocurrido en los últimos, yo diría que 30 años, es una gran pérdida del lector universitario. Es decir, estamos hablando de publicaciones universitarias, pero a ver, editoriales tan importantes que han sido para todos nosotros cuando éramos estudiantes, que sobre todo los que somos más mayores, como podría ser un Ariel... Este tipo de... Eran editoriales universitarias. Los libros, los autores procedían del ámbito académico, pero con una clara voluntad de llegar más allá de sus estudiantes. Entonces, yo sospecho, es algo más que una sospecha, que en la universidad, por el cambio que ha sufrido el mismo sistema educativo, ha habido un gran cambio de paradigma de la transmisión de conocimiento en el que ha desaparecido la centralidad del libro. Entonces, yo creo que en estos momentos, alguien que ingresa en la universidad puede lograr su grado sin haber terminado un libro. Cuidado, ¿eh? En el ámbito humanístico, incluso. Evidentemente, no me refiero a las filologías, ¿no? Porque es impensable. Pero sí que me refiero a unas sociologías, unas psicologías, incluso historia. Es decir, hace... Y perdonad, me parece una batallita de una viejita. Hace 40 años, en la Autónoma, tú estudiabas historia contemporánea y además de los manuales o libros de historia, leías literatura, etc. Y además, algo que ahora ya voy a hundir el terreno... Hunda, hunda. Es que todos estos estudiantes ni siquiera hacen su propia biblioteca. Y esto es el final de este sector. Poco a poco. Entonces, cuando tú decías un catálogo... Yo comparto y además compartimos autores, es la Otterbeck, en fin. Aquí hay un problema. Es decir, la misma universidad ha pervertido la lectura de lo que es el libro propiamente de divulgación de los conocimientos más básicos o más especializados. Y ahora salto, porque no quiero tampoco acaparar, salto al tema del idioma. El español, el catalán, el italiano, el francés, no son un problema. El problema es que el inglés ocupa el conocimiento. Incluso un libro tan clásico de Omega, como era La hipnología, de Ramón Margalef, escrito hace 40 años, este libro se vende, sobre todo, en inglés. Incluso por los propios estudiantes de Biología. ¿Qué pasa? Ahí lo dejo. El consejo ha puesto el dedo en varias llagas. Y justamente cuando habla de esa pérdida de lectores universitarios, es algo que nos preocupa a los profesores universitarios. Yo me veo obligada al pluriempleo, porque en la edición universitaria, en las editoriales, pues un tanto por ciento muy alto de los responsables, de los directores de estas editoriales, somos también académicos. Es decir, estamos y compaginamos la docencia, la investigación con la dirección de la editorial. Algo que resulta bastante complicado y titánico. Entonces, vemos lo que pasa en las aulas y a la vez sufrimos lo que está pasando en el escenario de los investigadores. Y claro, por un lado, quizá, es un tema que tiene múltiples aristas, porque también quizá tradicionalmente hemos pensado más como investigadores en el público latinoamericano. Hemos estado pensando y colaborando e iniciando proyectos en equipos de investigadores con el otro lado del Atlántico. Y, además, de que esas temáticas se han desarrollado mucho, pues esos cambios de los que hablabas en la universidad reciente, de unos años a esta parte, nos están abocando mucho más a publicar en inglés. A publicar en inglés y a publicar revistas. En revistas, artículos. El formato libros se está resintiendo mucho. En unas áreas en las que formaba parte de su ADN, como las humanidades, y muchas de los ámbitos de conocimiento de las ciencias sociales, en los que ya es inaudito. O sea, la facultad misma de filosofía y letras, que resulta quizá un poco... Bueno, pues los colegas de geografía no publican libros. Psicología. No se editan libros. Y antropología, bueno, es decir, vamos y va creciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, el investigador hoy está absolutamente volcado en esa nueva carrera académica que depende más que nunca del impacto derivado de la difusión de sus publicaciones. Y lo que le da un impacto inminente es un artículo y, además, a ser posible, en uno de esos grandes, de esos grupos de edición internacionales de los que se hablaba esta mañana. De manera que, claro, la asistencia a congresos internacionales en los que antes cohabitaban, pues existían varias lenguas oficiales. Yo vengo ahora de uno en Amberes, justamente sobre temas de urbanismo, en los que casi siempre había estado relativamente equilibrado antes de la pandemia, el francés y el inglés. Hay otras lenguas oficiales. Solo dos ponencias, de todas las que sean, y eran muchos los ponentes y muchas las mesas, eran en inglés. Por lo tanto, si a eso luego le sumamos, en parte también derivado de esa carrera compulsiva, por la cantidad, a veces más que por la calidad del investigador que necesita ser evaluado, que la docencia le supone algo relativamente gravoso, es decir, una merma de tiempo para investigar pues la puesta al día en conocimientos o en bibliografías relacionadas con la docencia se deja un poco al margen y tampoco, claro, se le transmite al alumno esa necesidad de consultar obras de referencia de mayor nivel, no ya los manuales que cada vez son más elementales. Añadiendo o sumando a ello creo que las generaciones de estudiantes que van llegando y la pandemia lo ha agravado porque hemos estado dos años enteros, las promociones de primero y segundo, me darás la razón, Javier, han estado trabajando online y no saben lo que es entrar en la biblioteca y consultar, o sea, en la bibliografía que acompañan al final en un trabajo, nos hemos quedado muy sorprendidos porque no sabían ni buscar libros físicos en la biblioteca y les renta más ir directamente a las bases de datos que es lo que también les enseña la biblioteca a consultar bibliografías simplemente en artículos en bases de datos internacionales. Por lo tanto, esa biblioteca personal que antes para todos era una ilusión como estudiante es que ibas construyéndote, obras de referencia tanto en español como en otros idiomas, y eso es una práctica que se ha perdido, el estudiante ha perdido y si se le suma pues el poco interés también o la poca rentabilidad curricular del profesorado publicando un libro, dedicando, invirtiendo un montón de horas en elaborar un libro que luego las agencias de evaluación y los evaluadores van a valorar mínimamente, pues no es rentable y estamos en un escenario en un horizonte realmente delicado y peligroso. Yo creo que es muy interesante para nuestro auditorio, muchos lo sabrán, pero igual no todos, dos segundos, la conciencia de que la propia normativa y las propias agencias internacionales de acreditación de profesorado penalizan la publicación de libros. Creo que este es un foro interesante, es el lugar adecuado para denunciar que efectivamente un catedrático, porque ya lo es, pero el que aspira a hacer una carrera le van a decir, sus mayores le van a decir no publiques un libro, idiota, porque si publicas un libro te van a dar X puntos en tal casilla, entonces la ANECA no te va a proporcionar la acreditación que necesitas para hacer carrera. Haz 14 o 15 artículos de los cuales van a leer tres personas, los demás no, pero te computarán mucho más que es lo que llamaba Maribel la rentabilidad curricular. Creo que eso afecta muchísimo al mundo editorial, muchísimo, de forma directa. Y la culpa no es ni de los editores ni de los profesores de la universidad, la culpa es del Estado que establece unas normas por las que eso funciona así y el libro vale menos. Y otra cosa que quería decir, porque si no se me escapa, también ha habido a mi juicio muy modesto, pero creo que ha habido en nuestro sector un problema, o está habiendo un problema, porque ya llevamos un cierto tiempo y ahora os reiréis de lo que voy a decir, que es el de las editoriales que, por decirlo así, de humanidades internacionales, me vienen a la cabeza muchos nombres que ustedes también tendrán conmigo, pero no los voy a decir, pero son muy comunes, están en cualquier librería del mundo, que se lucran vendiendo su saber hacer a cambio de un dinero que paga el autor en buena medida. Y hay editoriales muy importantes, muy prestigiosas, que Maribel y yo sabemos que está en el famoso Scholarly Books Index, en el SPI, y dices, Dios mío, ¿cómo puede ser que estén tan bien valoradas estas universidades cuando solamente publican de su catálogo? A lo mejor han publicado, no quiero exagerar, y tengo números, no quiero exagerar, pero igual han publicado un 60% del catálogo cobrando para publicarlo, cobrando del autor. Es decir, cuando hablamos del autor, el editor, el agente, etc., hay que tener mucho en cuenta que eso ya no funciona como mecanismo de transmisión o de funcionamiento, porque muchos autores están pagando de su bolsillo con dinero público, muchas veces, esos libros, perdón, esos libros que publican falsos editores empresarios, porque en realidad no hay un riesgo empresarial ahí, sino que más bien ha habido una deturpación de lo que tradicionalmente ustedes y yo y mis compañeras de mesa llamaríamos un editor, un empresario que tiene un riesgo, eso en muchos casos en nuestro sector no es así y estoy hablando de editoriales de muchísimo nivel. Para que no piensen que, digamos, hablo a humo de pajas, pero, por ejemplo, Iberoamericana, Verbuert, está en todos los currículums importantes y ahí esos porcentajes me consta y otras muchas, Peter Lang, que ustedes pueden pensar caramba, qué grandes sellos humanísticos, pero ahí no hay un control fidedigno de la calidad puesto que es el autor el que paga una parte importante del precio que hay que pagar para publicar. Es une. Bueno, lo que has dicho de la publicación de no publicar libros afecta todo a este sector, es absolutamente lo fundamental. la necesidad de que las instituciones desde las instituciones académicas se apoye el libro como unidad de conocimiento es fundamental. Monse antes decía que hay estudiantes que pueden acabar la carrera sin leer un libro excepto de filología. No, incluidos los de filología. Tampoco leen un libro porque leerán un capítulo del libro, leerán unas fotocopias, leerán los apuntes de clase, pero no leerán un libro. Entonces, si no se apoya al libro como unidad de conocimiento, más allá de que pueda haber otros productos editoriales, pero el libro tiene que seguir en la unidad de conocimiento desaparecerá este tipo de edición. Los problemas que nos hemos encontrado, esta edición está muy pegada en esa parte más académica que diferenciaba Ofelia, que está dirigida a un público universitario, también a un público profesional que deriva del universitario, las dos partes, pero que en los últimos años ha tenido que reinventarse de cierta forma y buscar ese lector culto que todos tenemos en la cabeza y que no sabríamos quién es, quizá cualquiera de nosotros que estamos aquí, pero siempre vamos de ese lector culto al que también nos hemos ido dirigiendo poco a poco, quizá modificando los formatos, no los contenidos, sin el centro de contenidos académicos con perfiles de autores académicos, pero quizá el formato, la manera de transmitir el conocimiento se ha buscado una cosa más ligera, más ligera desde el punto de vista visual, no de contenido, para encontrar a ese lector culto. Pero vamos con las universidades que son nuestro cliente y nuestro proveedor fundamental. En España hay unas 80 universidades, entre públicas, privadas y las, ¿cómo se llama?, a distancia, ¿no?, más o menos. Yo tengo aquí algunos datos que los voy a consultar para que no se me olviden. Si pensamos en 84 universidades, tenía puntadas entre 50 públicas y 34 privadas. Los segmentos que van a esas universidades son al grado, al posgrado, al máster y al doctorado. Se pensaría que con esto en un grado de humanidades hay 435 grados de humanidades repartidos en esas universidades. Podríamos pensar que tendríamos una gran oportunidad de negocio teniendo en cuenta la cantidad de grados, hablo de humanidades solamente, si hablamos de las científico-técnicas hay muchísimo más, más o menos el 26% de los libros que se publican al año corresponden a lo que sería libro científico-técnico o académico-universitario. De ese 26%, un casi 12% serían libros de humanidades. O sea, bueno, no estamos mal y tenemos 435 disciplinas, materias en las que podemos editar. ¿Cuál es la situación que tenemos? La situación es que, como estamos muy pegados a la universidad, la universidad que ha pasado en los últimos años está muy fragmentada. Tenemos, por un lado, las pérdidas de ventas por mero número de alumnos registrados. En humanidades se registran menos alumnos. El abandono, que se apuntaba por aquí también, de los hábitos tradicionales de compra de material bibliográfico. Antes, cuando estudiábamos, muchos dos estábamos aquí, el hacer una biblioteca privada que tuviera que ver con lo que estudiabas era fundamental. A lo mejor comprabas libros que no consultabas nunca, que los consultabas muy poquito, pero tenías esos autores que habías estudiado en clase, tenías una biblioteca básica. Eso ha desaparecido completamente. Luego tenemos lo que llamamos la piratería, vamos a llamarla descarga ilegal, para que no sea así. Y eso es cada vez más. Y tenemos un problema. En los campus y las universidades, que son privados, solo para las universidades, no podemos acceder a si los contenidos que se están dando son todos legales. Quiero decir, si el permiso para esas descargas son todas legales. Tendríamos las fotocopias, la fotocopia ilegal, que realmente en los últimos años a través de CEDRO se ha hecho una persecución importante, se han puesto multas muy importantes a servicios de reprografía de universidades muy importantes por las fotocopias ilegales. La dispersión territorial. Los profesores recomiendan sus propios materiales bibliográficos, los suyos, los que ellos preparan como apuntes de clase que se pueden vender en forma como si fueran un contenido que creo yo. Tendríamos la dispersión académica y geográfica también. O sea, eso supone reducción de tiradas. Cuando vas a publicar un libro pues preguntas este libro en qué grado se imparte, en dónde se imparte y tal y eso nos va dando una reducción mayor de tiradas. Y luego, algo muy importante que ha pasado a este tipo de edición en los últimos años, la falta de dotación en las bibliotecas públicas y en las bibliotecas académicas. Este es el panorama que tenemos ahora mismo. En esto nos tenemos que mover. Pensar en español, vamos a pensar en español primero aquí dentro y luego veremos cómo lo comunicamos fuera porque el problema es cómo se ha comunicado hasta ahora, cómo se ha comunicado el interés por lo que pensamos en español y luego los que publicamos en español, lo que se piensa en español, cómo lo estamos vendiendo fuera. son dos cosas. Y de momento... Y se te ha pasado otra variante más entre la piratería y esas obras. Lo comentaba esta mañana justamente con Cedro. la famosa plataforma WOLA en la que lo que ahora se suben son apuntes para hacer negocio con los apuntes y ese es el eslogan, es decir, el gancho, es decir, saca dinero por tus apuntes, que arroja unas cifras apabullantes y ya se dice que uno de cada tres estudiantes el material que maneja para sacar la carrera está en WOLA y lo ha sacado de WOLA. Y además, claro, si solamente se quedan en el formato de apuntes el prestigio del libro, el interés del libro, ni tan siquiera los manuales, porque ya es lo que decías, la atomización... Los manuales en las humanidades han desaparecido esa fragmentación, no hay manuales. También porque al profesorado le renta curricularmente tener algún manual, entonces todo el mundo está también compulsivamente publicando su manual que realmente casi son sus apuntes, no hay decir, esos grandes manuales de referencia o ese elaborar un libro con los mejores especialistas para que sea el manual y que pueda tener una tirada nacional, una tirada prestigiosa, incluso trascienda a las fronteras, eso está ya abocado al final a desaparecer, si no ha desaparecido ya. Yo espero que nuestros amigos políticos que tan amablemente nos han saludado esta mañana tengan a bien anotar algo, como por ejemplo eso, velar porque las normativas que tan felizmente deciden elaborar no vayan en contra del sentido común, ahí lo dejo. Creo que habéis hablado con una franqueza que os agradezco, creo que el foro Edita tiene que ser esto, editores hablando de los problemas que tienen cada día y sobre todo de hablar de todo el sector, hacemos lo que podemos, Patricia y Sergio, intentamos embutir en día y medio cada año todo lo que tendríamos y hacemos lo que podemos. Pero yo creo que alguien tendría que tomar nota de esto, es muy grave, yo considero que es muy grave que la universidad tenga que acatar unas normativas que pasan por la de bendecir a quien no lee. Montse. Yo quisiera añadir algo porque vosotros estáis mucho más centradas en el ámbito universitario, tanto como proveedores como destinatarios. Entonces, Ophelia y yo estamos en un ámbito muy genérico que lo que nos proponemos es dar la espalda en la universidad de forma simpática. Trascender. Bueno, pero porque si te pones muy de cara entonces recibes unos manuscritos que están absolutamente pegados a la jerga, a la forma, las notas, las referencias, en fin, llegan unos manuscritos que son muy duros. Entonces, claro, nosotros... Y que no tienen interés general. No, bueno, pero esto aparte, es decir, un ensayo que tiene como ambición llegar al máximo público de una determinada área, mejor que sea de varias áreas, porque entonces también intentamos superar la idea disciplinaria de los conocimientos, porque esto ya está totalmente obsoleto, salvo de... Entonces, claro, nos llegan unos textos que es imposible. Entonces, el ensayo, que es, como su propio nombre indica, una tentativa de exponer unos contenidos abiertos para que sea cada lector que vaya un poco más allá, pero con voluntad de estilo. Es decir, lo que estamos reivindicando es literatura de no ficción, pero yo, lo de la no ficción me parece tan amplio que me parece... No, pero dentro del ensayo del pensamiento. Entonces, cuando llega alguien que ha hecho una tesis buenísima, con una investigación profundísima, y que crees que esto puede tener un interés enorme, y dices, vamos ahí, entonces, hay que luchar para esta voluntad de estilo. Que los hay que... Hay autores que tienen esta voluntad, y realmente, los manuscritos, pero que nosotros, digo que nos ponemos de espalda porque no queremos que nos lleguen todas... Pero nosotros, que no nos ponemos de espaldas, también estamos en eso. Sí, pero nosotros... Escribir una tesis o un trabajo de investigación que publican un libro. Entonces, lo que hay veces que hay que explicar a un profesor es que ese trabajo de investigación y esa tesis tiene que convertirla en un libro. Nosotros somos una editorial comercial, y claro, hay que vender ese libro también, no hay que presentarlo de una manera que el lector, que puede ser especialista o no, que es estudiante de esto directamente o de forma transversal, ese libro le aporte unos contenidos, pero le aporte unos contenidos desde el punto de vista de lo que es de una literatura que se lea también. Pero yo no digo un orden del conocimiento, que esto ya se presupone, ¿no? Es algo que es... Una voluntad de estilo, cada uno la suya, ni todos los libros de Suley Huelen ni los de Arcádia que vienen de... Pero nosotros tenemos un caso paradigmático, un libro de Joana Masó sobre la figura de Tusquelas, es una investigación financiada desde la universidad. Es, bueno, a esta profesora este volumen que ha tenido el premio de ensayo al Ciudad de Barcelona que tiene el de la crítica del ACA, no sé qué, no le va a contar para nada, para su trayectoria como profesora, cero puntos, no le va a penalizar, ¿eh? Pero, además en catalán, pero esto es un esfuerzo, un sobreesfuerzo por la persona académica que tiene que ponerse otro tipo de, ¿no? De vestido para afrontar un volumen de estas características y que este volumen llegue a toda esa gente potencialmente interesada pues porque es gente culta, es gente curiosa, es gente abierta a la dinámica del conocimiento que intentamos difundir desde estas editoriales no académicas, específicamente y declaradamente no académicas. A lo mejor se abre un rayo de esperanza para ese tipo de libro porque, como decía también Josune, publicamos alta divulgación, o sea, también en el ADN de las editoriales y vosotros, nosotros, nuestro interés por acercarnos a ese público culto, a ese público amplio, ¿no? Es fundamental, es que es la tercera misión de la universidad, la transferencia de conocimiento, la función social que tenemos, es que entonces estamos perdiendo el norte, pero ahora también se ha creado, o se está creando, porque todavía se está puliendo un incentivo, Javier, el sexenio de transferencia, que está haciendo que algunas personas, precisamente, por esa premura de tiempo, por esa sobrecarga de, también, dice, otro tipo de trabajo académico, porque se está pervirtiendo un poco el día a día del profesor universitario, puede hacer que justamente algunos piensen en dedicar parte de sus horas de trabajo, porque les va también a traer o a aportar cierta rentabilidad curricular, como yo antes decía, el hacer un tipo de ensayo de esa naturaleza con el que, además, se disfruta, porque como investigadores disfrutamos con ese tipo de trabajo y también hay que saber escribir con ese tipo de lenguaje, para acercarnos a otro público y no cargar un libro de notas a pie de página. Yo creo que Montse ha dado con el quid de lo que, vamos, por lo menos de lo que iba a decir yo, lo iba a decir peor, pero iba a decir lo mismo, iba a decir que en realidad parte del problema que tiene de trascender este tipo de libros es que no lo saben contar, no es que no tengan el conocimiento, sino que lo cuentan mal, lo cuentan aburrido, lo cuentan pesado, lo cuentan ladrillo y al final hay que saberlo contar bonito, igual es muy básico lo que estás diciendo, pero cuando dices que un libro es bonito, bonito en el sentido de fácil, de asequible, que no quiere decir menos erudito, no quiere decir que el autor sepa menos, hay autores que quieren enterrar a su lector en datos, en cifras, en palabras raras, al revés, yo retomando algo que acabas de decir tú, dirigimos a ese lector culto, diría aún más, a ese lector culto y a ese lector que quiere ser culto, que no son los mismos necesariamente, entonces, al hilo de lo que comentábamos del libro Irene Vallejo, cuánta gente, pero cuánta gente ha escrito en la editorial, ha escrito a Irene, nos lo ha dicho en presentaciones, es la primera vez en mi vida que leo un ensayo, es la primera vez en mi vida que leo un ensayo, pero nos lo han dicho cientos de personas, o sea, la satisfacción que para una autora le puede dar, el pensar que ha abierto el camino a un tipo de literatura, porque tú lo has dicho, queremos que eso sea literatura, queremos que no sea un libro que te parezca, que es que te están dando la clase de este profesor que es un pesado, que te está contando todo igual que lo cuenta en clase, igual de pesado y igual de aburrido, cuando tú has terminado de leer un libro que te está transmitiendo un conocimiento y además te lo ha transmitido de una forma en la que tú lo has disfrutado como lector, como el que se lee una buena novela o el que se lee una novela policiaca o el que te hace disfrutar como lector independientemente de lo que estés leyendo, eso es de verdad el libro que queremos, yo entiendo que los otros también tienen que estar, el manual, el libro de tercero de no sé qué para estudiar todas las asignaturas, tiene que estar, pero ese no es el libro que jamás va a trascender a los escaparates de las librerías, ese libro no va a ser, no sé si nunca, pero va a ser muy difícil que ese libro sea publicado por una editorial extranjera porque esa universidad extranjera que también tiene esa carrera y también tiene esas asignaturas, también tiene su profesor que escribe que escribe su propio libro, entonces eso es muy difícil que pase, no debemos empeñarnos en que pasen cosas que son casi imposibles que pasen, sino en detectar ese tipo de talento entre este tipo de autores, que lo tiene que haber, o lo tiene que haber, no, lo hay, lo hay porque hay libros que funcionan así. Quizá, mira, al hilo de esto del estilo, se me ocurre que podrían ser unos problemas de pensar en español, quizá los autores españoles de ese perfil les cuesta trabajo eso, ¿no? Por ejemplo, el caso de las biografías, las biografías literarias, por ejemplo, ¿por qué las biografías literarias en España tienen tan poco éxito editorialmente hablando? Biografías, me refiero serias, biografías bien documentadas, pero que esa documentación luego se sea capaz de contar de una manera narrativa, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el mundo anglosajón tienen muchísimo éxito. Me refiero a biografías de grandes autores españoles, yo que sé, o sea, el López de Llanos Cervantes, el López de Vega, yo que sé, autores de ese tipo, ¿no? ¿Por qué tienen tan poco éxito? Se intenta hacer eso, pero, claro, eso no tiene que ir necesariamente a un estudiante de literatura, a un estudiante de filosofía, si es un tipo, sino que tiene que ir a un lector general que le interese la vida, hacerle que tenga interés y la vida de esa persona, pero que esté bien documentada, no que se lo esté inventando, pero eso hay otro género también, ¿no? ¿Y por qué tiene? Pues probablemente puede ser que una de nuestras debilidades de pensar en español sea que a la hora de transmitir ese pensamiento en la escritura no seamos suficientemente literarios, no sé cómo decirlo, sin que se pueda ofender a alguien que esté escuchando. Quizá eso no sabemos hacerlo, tenemos un carácter de otra manera, nos vamos mucho al dato permanente a tener que documentarlo todo, si todo tiene que estar bien documentado, en su momento y en su sitio. En otro sitio, a lo mejor, no hace falta documentarlo, simplemente contarlo. Quizá pueda ser uno de los problemas que tenemos. Pensar en español que sería escribir. Yo creo que es el problema, no es uno, es el gran problema, es cómo contar lo que sabes. Estoy pensando que alguien puede pensar, bueno, puede decir, caramba, lo que ha dicho Felia tiene más razón que un santo, pero aplíquelo usted al álgebra infinitesimal, haz un libro de álgebra infinitesimal. Pero en cambio, no es un caso como el del álgebra, pero sí el de la física, el de la física cuántica, la física teórica. Stephen Hawking ha vendido millones de ejemplares y yo estoy convencido de que no todos, por ejemplo, y Sagan, pero no forma parte de la tradición española, la de escribir más allá. Bueno, quizá porque a la ciencia se le da más más importancia que a las humanidades. También puede ser. También puede ser. Lo que es un tema científico parece como que es de un interés más general que lo que es un tema humanístico. Yo no sé, soy una entusiasta de ese tipo de transferencias, de ese tipo de obras, me parece que son básicas para nuestra sociedad, para formar a la sociedad en general. Y sí que es cierto que en la dinámica interna de las universidades, quizá más que nunca, se organizan y se hacen actividades de divulgación. Porque, bueno, café es conciencia, la noche de los investigadores, llenan las calles de Stan, en el que, pues, las áreas más diversas se presentan para niños, para adolescentes, para público general, experiencias de laboratorio, de química o de astrofísica, o de astrofísica, Pero, sin embargo, eso luego no se traduce en la elaboración de un texto bien escrito, es decir, con ese estilo literario que pueda acercarse al público, a lo más, un articulito. Pienso, sigo pensando que, porque desde ya una serie de años, para acá, pues, se aboca al investigador a pensar solo en esas obras dirigidas para solo científicos, que son los que me van a citar. Y entonces, bueno, porque yo he ido, o sea, yo hice trabajo de campo a la Facultad de Ciencias para pedir, justamente, a las ingenierías, oye, ¿por qué no a esos divulgadores que estaban y participaban en la noche de, bueno, pues, ¿por qué no lo traducimos en un libro? Me ha costado la vida misma. Bueno, Toni, se está empezando a poner nervioso y, por tanto, me ha, claro, automáticamente me pone nervioso a mí, ¿no? Toni, tengo un minuto antes de las preguntas que lances a nuestras invitadas. Vale, quería un comentario rapidísimo sobre si creéis que el libro de estudio, el libro de ensayo, no entremos en cuestión tipológica, pero ya entendemos a qué nos referimos, ¿no? La ficción va por un lado y luego la no ficción es una etiqueta de la que penden miles de cosas. Bueno, ¿pero creéis que está más expuesta a la piratería, a los contenidos con los que trabajamos nosotros? Porque yo tengo la, con Josune lo hemos hablado muchas veces y con los amigos de Cedro, ¿no? Esas famosas plataformas de piratería legal, ¿no? Oiga, eso es un oxímono, no, eso no es un oxímono, eso es una realidad enorme. Yo mismo, que soy el último mono, tengo varios libros míos que los puedo bajar en PDF si pago yo cuando los contratos están vigentes, ¿no? A Scribney y otras muchas, ¿no? Luego entré para ver otras muchas, Hay otras, ¿no? La que se llama Beckerx y etcétera. Y entonces, bueno, tú eres el autor y dices, si es usted el autor, denúncienos, si usted es el autor de ese libro, denúncienos. Entonces, para denunciar necesitas un buen abogado que tenga además un bufete en Estados Unidos porque la ley, ¿no? El contrato está firmado ahí, por tanto, son los tribunales norteamericanos. Yo no tengo tanto dinero, soy un funcionario público, no tengo tanto dinero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada. ¿No? Esto en el mundo de la ficción es más complicado porque es otro tipo de piratería, pero esta piratería que yo llamo así simpático, piratería legal, ¿no? O sea, tú entras en Google, buscas el título de Futanito con mi querida Victoria, ¿no? Que es autora tú y hemos hablado mucho de esto, ¿no? Victoria Cirlot. Tú entras allí, buscas Victoria y decís, libros. Entonces, ¿cuántos libros tienen tantos autores en plataformas por las que tú puedes o tienes que pagar para bajarte en PDF tu propio libro que está vigente, ¿no? Cuyo contrato está vigente. Esto yo le llamo piratería legal, pero no sé, igual vosotros tenéis una idea mejor de esto. Está más expuesto, esta es la primera cuestión. Y la segunda es algún comentario sobre la avalancha, la inminente avalancha de normativas españolas y europeas sobre el famoso Open Access. El acceso, el hecho de que ya hay un observatorio de la Politécnica, hay varias universidades y en Europa también, en Alemania me consta, que velan por el hecho de que toda información científica científica, filología científica, lingüística, no solamente las ciencias puras o las ciencias experimentales, en el momento que se desarrollan dentro de un departamento, dentro de un laboratorio de una universidad pública o privada, automáticamente la universidad tiene derecho a capturar esos contenidos y hacer que los contenidos entren en el Open Access, lo cual, digamos, desbarata los planes de negocio de una buena parte de las empresas tradicionales que podían contar con determinados contenidos. Entonces, esas son las dos curiosidades de Pepito Grillo que quería preguntaros, porque creo que son, lejos de ser dos detalles minúsculos, van a cambiar de forma inmediata este negocio, pero vamos, sin asomo de duda. Y entonces ya le devuelvo la palabra a nuestro moderador de verdad, que es Tony Turbe, y así ya puedes formular las preguntas que quepan. Si sois rápidas, ya que habéis sido muy generosas, os pido además de vuestra generosidad que la habéis tenido maravillosamente, un poco de celeridad, y así Tony no me abroncará la lista. Yo te contesto a la primera, porque la segunda no sabría qué decirle. A la primera, en mi opinión, lo que te diría es que la exposición o la piratería depende del interés, y el interés visto desde cualquier punto de vista. Es decir, el interés porque es un libro exitoso, una novela exitosa, y quiero tenerla, o interés porque es el libro que necesito para tal asignatura, y quiero tenerlo. Si además del interés o necesidad en este caso, no te quieres gastar el dinero porque no tienes interés, solo tienes la necesidad, es más fácil que estés expuesto a la piratería. No me voy a gastar el dinero en este libro, me lo gasto en esta otra cosa. Esto es así, pero no creo que sea más... Yo creo que es más tranquilo. Expuestos... Está todo. Está todo. Y además, no nos engañemos, realmente muchas veces los contenidos que se ofrecen lo que quieren es buscar otro tipo de datos. O sea, está claro, tú pones todo ahí y da igual el contenido que sea, lo que quieren es que cuanta más gente se acerque, más datos van a obtener para otra cosa. Expuestos estamos todos. Pero si hay un problema económico, si yo me dedico a hacer libros de humanidades que sé que voy a vender 400, y me lo piratean. No es como si tiene una novela que he tirado 20.000 y me piratean. No es lo mismo. Para mí, esa inversión económica que estoy haciendo realmente es muy importante. Entonces, todo está expuesto. El daño que se hace es daño para todos, pero no es el mismo daño. Es que incluso, no ya solo algunas plataformas, como dices tú, es que a veces por parte del alumnado e incluso el profesorado sin tener mucha doce, mucha conciencia de los derechos que cede o obviándolos porque es más importante el impacto y las citas, pues que además cada vez más frecuentemente te piden el PDF para subirlo a academia.edu para ponerlo en abierto en el repositorio para que lo encuentren y lo citen. Y ya por no hablar de los alumnos que el manual que has publicado este año ya lo tienen escaneado en internet y al curso siguiente dices, bueno, y bueno, por hacer alusión a lo que comentabas, Javier, no, a propósito del acceso abierto se nos viene también una tormenta importante porque todas esas normativas, el Horizonte Europa, el Plan S, bueno, las plataformas también, plataforma de publicación creada por la Comisión Europea y además en las propias convocatorias de los proyectos ya avisan al investigador que lo que se publique con fondos europeos, fondos públicos, la misma ley de la ciencia ahora renovada tal, pues que tiene que estar en abierto y ya dan directrices a propósito de los libros, o sea, los artículos está claro, lo que pasa es que con las grandes multinacionales pues se ha llegado a cosas como los acuerdos transformativos, en fin, una serie de cosas por las que se les está pagando tres y cuatro veces por la misma, el mismo objeto, ¿no? pero sí que efectivamente, bueno, pues es un escenario en el que tenemos también directrices para los libros y tenemos que pensar detenidamente, puede ser una herramienta también para globalizar la comunicación, ¿no?, de este libro científico en español, ¿no?, nos puede abrir las puertas ahí a este multilingüismo y a ese conocimiento, ¿no?, de la ciencia publicada en español y hemos de saber que efectivamente tendremos que buscar soluciones razonadas que respeten los derechos de las editoriales, de los autores, bueno, herramientas tecnológicas, porque, yo no sé, en mi caso, por ejemplo, ya a veces cuando viene un libro me están llegando propuestas de libros que están adquiriendo ya de nacimiento o los autores quieren que tengan el formato de una revista, como si fuera un monográfico de una revista, pues, con astra, con palabras clave, todo separado y, por favor, en abierto, ya esta mañana he abierto el correo y ya me han pedido en abierto varias cosas. Bueno, no sé si a ustedes les ha parecido interesante, yo creo que los tengo que agradecer y he dicho la generosidad porque, al fin y al cabo, bueno, son cuestiones del día a día, algunas son incómodas de decir, ¿no? Pero, bueno, creo que hemos aprendido y muchísimas gracias por aceptar y por venir y, Toni, no sé si estamos, bueno, queda un minuto. Si queréis, en un minuto hacemos que el público cierre con última pregunta. Claro. Venga, pues, mira, tenemos a alguien del ámbito universitario que nos dice desde las universidades requerimos cada vez más poder disponer de contenidos académicos, obras de referencia, manuales y libros científicos de calidad en lengua castellana y catalana, no anglosajona, en formato digital. Tanto por los últimos años de pandemia como por el auge de la docencia híbrida o totalmente online, creemos que el mercado de libros científicos y humanísticos en esta modalidad digital tiene un nicho de mercado, un público que no queda satisfecho por su falta de disponibilidad y catálogo online. ¿Qué tiene que pasar para que los sellos editoriales de libro científico y académico apuesten definitivamente por el desarrollo de libros digitales destinados a las universidades? Estamos en ello, yo creo. Ahora mismo, nosotros, cualquier libro que sacamos en formato papel sale también en formato digital. Siempre que se tengan los derechos salen los dos formatos. Otra cosa es el fondo. Digitalizar un fondo es caro, depende de lo que vayas a recuperar, depende de lo que estés pidiendo con ese libro. Pero vamos, yo creo que desde hace diez años se está sacando en digital todo. Otra cosa es el digital enriquecido, que es otra cosa diferente. Una cosa es que tú saques una versión en papel y la misma versión en digital. Si queremos además que esa versión en digital puede ser perfectamente posible porque además no supondría un coste a lo mejor como si en papel, que tendrías que hacer imprimir más. Se pueden hacer, se pueden enriquecer esos contenidos. Se necesita que haya autores y que haya editores para hacer esos contenidos. Pero vamos, yo creo que en digital ahora mismo está casi todo. Lo que está en papel está en digital e incluso solamente edición en digital de algunos contenidos que no se hacen luego en papel. El acceso ya después a través de la compra de bibliotecas o a través de la compra directamente a través de plataformas, pero yo creo que sí que es un surtido importante en digital. Es un esfuerzo que hemos iniciado desde hace ya algunos años. La pandemia le ha dado un empujoncito y eso realmente porque además el mismo 2020 esa primavera hicimos un esfuerzo todos incluso por poner material hasta gratuito para ayudar a la docencia tan difícil de esos meses y de hecho bueno, nosotros la UNE pues se creó en el 2015 el portal UNEbook justamente que tiene ya cuenta con más de 200 editoriales entre universitarias públicas y de centros de investigación públicos y también privadas latinoamericanas hace la Feria Libro de Madrid firmamos también un convenio con fondo de cultura económica para que también comercialicemos sus fondos digitales a través de esa plataforma yo creo que es un esfuerzo que estamos haciendo todos por acercar y dar esa posibilidad al lector y sabemos que es el futuro sabemos que el entorno universitario pasa por ahí pasa por esa edición de libros de la UNEDA Libro y pasa por la edición de otro tipo de materiales y de herramientas que sean más digitales lo sabemos pero hace falta una inversión y hace falta herramientas de contenidos en fin en eso estamos todos sin perder de vista insisto en que se debe apoyar y fomentar que la unidad de conocimiento es el libro ahora la reflexión final Javier para cerrar pues el jefe pues está todo dicho contestado este punto digital gracias por esta defensa apasionada del libro de conocimiento de ese libro que va a quedar y lo dejamos aquí gracias Javier gracias a todas las ponentes y continuamos gracias aplausos gracias aplausos gracias 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 gracias